La FIFA indica que desea aclarar que se mantiene firme a favor de la solidaridad en el fútbol y de un, en nuestra opinión, y de acuerdo con nuestros estatutos, cualquier competición de fútbol, ya sea nacional, regional o mundial, debería reflejar siempre los principios fundamentales del máximo organismo futbolístico mundial apunta que los órganos rectores del fútbol deben emplear todos los medios legales, deportivos y diplomáticos para garantizar que esto siga siendo así, y asegura que, en este contexto, no puede sino expresar su desaprobación a una E-Liga europea cerrada y escindida que se encuentra en defensa de la unidad en el fútbol mundial La FIFA, hace un llamamiento a todas las partes implicadas en las acaloradas discusiones para que entablen un que no recuerdo con las articulaciones para lamadeja. Gracias por ver el video.